Y ya nos encontramos en una entrevista más para el Pulso del Ska a través de discos y cintas Denver. Mi nombre es Omar Salazar y el día de hoy, por fin señores, tenemos a una banda distinta, con unos tintes metaleros y para eso invitamos a nuestro hermano Paris. ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, Omar, muchas gracias por invitarme aquí al Pulso. Bienvenido, hermano. A platicar, platicar, platicar. Ya saben, nos encontramos aquí en el No Somos Nada Distro Café, ubicado en Medellín 381, esquina Conviaducto. ¿Qué tal el lugar? No, está de poca madre. ¿Te gusta? Sí, sí. Si no cambiamos, tú di. ¿Qué pasó? Está muy bonito. Muy bonito, mira, es un lugar donde puedes encontrar música, fuera reggaetón, que es lo que más nos gusta, señor. Buena comida, buenos amigos, unos tragos y aparte, ropita. Sí, es lo que estoy viendo, está todo, es muy completo. La verdad no había venido y qué chido que me invitaste. Esperemos que ahora sí ya seas una persona que visite este lugar. Claro, claro que sí. Ahora sí, vamos de lleno a conocer tu historia. Ya sabes que somos muy metiches aquí en este programa y queremos conocer al artista, al personaje. No, pues muchas gracias. Por favor, dinos tu nombre completo, fecha de nacimiento y de dónde eres originario. Mira, yo me llamo París Luján Ávila. Yo nací en el 23 de junio del 77 y soy de la Ciudad de México. ¿Qué tal tu infancia? Pues mi infancia fue muy feliz, muy tranquila, pero siempre desde chavito me gustó la música y me gustó como un poco llamar la atención. Un poco llamar la atención. La verdad. Más adelante vamos a hablar sobre eso, si eras una persona inquieta probablemente puede ser. Sí. Oye, ¿cómo eran tus papás en casa? ¿Cómo eran contigo? Pues eran muy buena onda, pero siempre también fueron rockerones, entonces siempre tuve como que esa alimentación de discos, de Eric Clapton, los Beatles, Black Sabbath, Deep Purple, ya sabes. Me despertaban con eso, entonces era padre despertar con ese tipo de rolas y ahí fui aprendiendo. Siento, hermano, que tuviste a unos padres muy alivianados. ¿Eres hijo único, tienes hermanos? No, tengo un hermano, tengo un hermano más chico. ¿Y se dedica también a la música, no? También, él es baterista. ¿Dónde está él? Él ahorita está viviendo en Cancún. ¿Pero ya no se dedica a esto o trabaja de aquel lado? Sí, trabaja por allá, todavía es baterista. Pues mandame un saludo, hermano. Un saludito a Canal Sael, Luján, Avila. ¿Y qué tal para la escuela? A ver, dime. Pues siempre fui malón, la verdad es que siempre… ¿Desde la primaria, secundaria? Sí, claro. Muy distraído. O sea, de hecho, ya cuando me daba cuenta, putz, no le había entendido a nada, ¿no? Todo era así como estar pensando en mis cosas. Sobre todo cuando empecé a tocar, pues todo el tiempo estaba pensando en la música, estaba pensando en ritmos, en cositas y cuando me daba cuenta, pues ya había pasado la clase y yo no había puesto atención. ¿Eso te pasó que en la secundaria, en la prepa, en qué nivel? Pues desde la primaria estaba ya con esa onda, ¿no? Pero sobre todo en la secundaria, de ahí en la secundaria para la prepa ya fui un desastre de ese lado. ¿Y la abandonaste? Sí, 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 en la prepa pues me terminé saliendo, me metí a estudiar música, me metí a la martel y a eso sí, pues sí le ponía mucha atención, me gustaba mucho. ¿En qué prepa estudiabas? Estudié en el bachiller es 17, en Guayamilpas, allá por CEU. Por CEU, muy bien. Y tú supiste entonces desde niño que querías dedicarte a la música, gracias también al apoyo de tus jefes, por lo que escuchabas en casa, ya me dijiste que escuchabas a grandes bandas. Oye, tus jefes eran rock and rolleros, que tocaban o simplemente era por gusto o alguno de la familia se dedicaba a esto. ¿Qué crees que no? Bueno, mi mamá es médico, mi papá psicólogo y solamente escuchaban, les gustaba escuchar música, pues la verdad para mí se me hace que buena música, ¿no? Pero la inquietud siempre la tuve yo desde muy chavito, entonces ya yo creo que naces con eso, porque incluso yo jugaba con mi hermano a que tocábamos, a que teníamos un grupo, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco eso como que lo vas logrando, o sea, es un sueño que tienes. ¿El primer instrumento que tocas, cuál es? ¿Qué aprendes? La guitarra, la guitarra es lo primero que aprendo a tocar en la secundaria, le mando un saludo a Pegueros, es mi maestro. Era un chavillo más o menos como de mi edad, pero él era cristiano, entonces ya tenía él mucho conocimiento, o sea, él ya tocaba muy bien, entonces me dejó con la boca abierta. Yo tenía una guitarra que me regalaron por ahí, ya tenía como dos años ahí colgada. Sí la agarraba para intentar, pero la verdad nunca aprendí hasta que conocía a Pegueros. Después él formó parte de mi banda, hicimos una banda ahí en la secundaria y pues también éramos muy populares, ¿no? Y de ahí empezó, de ahí empezó todo. Después conocí a parte de Mensaje Subliminal, que bueno, que después fuimos Mensaje, que fue Francisco Alaniz, que es hermano de El Pato Alaniz. De hecho yo formé parte de su banda antes de hacer Mensaje, grabé un disco con ellos, con Next, entré de guitarro y pues de ahí, de ahí nos despegamos. Oye, me comentabas que en la secundaria entonces formaste un grupo por hobby, ¿tenía nombre ese proyecto o nada más fue así como los cuates y hasta ahí? Sí, nos llamábamos Los Juts. Y éramos un grupito que nos… bueno, empezó todo por un maestro, ¿no? Que era maestro de música, ya no me acuerdo el nombre del maestro, Gilberto, creo, no me acuerdo bien, pero bueno, hizo un grupito, ¿no? Entonces tocábamos el Día de las Madres, por ejemplo, me acuerdo que… incluso sacamos la de Denise de Calaf, ¿no? El Día de las Madres y pues de ahí empezamos ahí como a tocar y pues éramos medio populares en la colonia. Ahí ves la importancia, ¿no? De que en la escuela te den la materia de música porque puedes seguirte, ¿no? O sea, realmente decir, ¿sabes qué? Sí quiero editarme a esto, qué bueno que me lo imparten de este lado y mejor me voy a hacer de una forma profesional. Por eso también se estudia la G Martel. Sí, sí, sí. Oye, qué chido. Oye, y con Pato, ¿por qué ya no seguiste trabajando ahí con los de Next? Sigo trabajando, de hecho, con ellos de repente porque, por ejemplo, apenas sacó una canción, me pidió, oye, échame un solo, ¿no? Y le mandé el solito para la rola. O sea, seguimos en contacto, seguimos haciendo… Pero ya no estás de base, no estás de planta. No, no, no. De hecho, ellos también como que pararon un rato. Entonces, hasta apenas, bueno, tienen un poco, ¿no? Que empezaron como que a pegarle otra vez duro y la verdad es que pues andan bien. Entonces, sí, o sea, el contacto lo seguimos teniendo porque nos hicimos como una familia con ellos. O sea, todos los mensajes, siempre hemos estado con ellos, ¿no? Oye, hermano, entonces tú tienes esa inquietud de hacer ska, pero también tienes esa parte metalera, ¿no? Sí, me gusta mucho. Y si te digo por cuál te inclinas, una u otra, ¿qué escogerías? No le mientas a la gente, no te mientas. No, me gustan mucho las dos, me gustan mucho. De hecho, todos los días yo escucho ska, escucho metal, me gusta también el rock, ¿no? El rock actual también me gusta mucho. O sea, creo que las dos, las dos siempre me jalan. Te acompañan. Sí. Oye, ¿y en qué año o cómo es que decides formar, o sea, la banda de Mensaje Subliminal? O bueno, ¿en aquel entonces Mensaje? Bueno, Mensaje Subliminal yo entro porque Rudy hace Mensaje Subliminal años antes, nos conocemos en un bar que en ese tiempo tocábamos, se llamaba Tropi Rock, tocábamos covers. Entonces, yo tenía una banda con Francis Alaniz y Rudy tenía otra banda con sus compas, ¿no? También. Y ahí alternábamos y ahí fue donde nos conocimos. Entonces, pues llegó el momento en que primero, al principio éramos como medio competencia, ¿no? Ese celo. Exacto, pero después nos fuimos conociendo, nos fuimos acoplando y de ahí salió mensaje. O sea, de ahí hicieron ellos, empezaron ellos con mensaje. Ellos se llamaban Mensaje, de hecho, Mensaje Subliminal. Y creo que lo único que queda es Rudy. ¿Fundador? ¿Fundador? Ajá, es el fundador. Entonces, pues no sé, la verdad no me acuerdo cómo estuvo, pero fue una onda bien rara que entre tres bandas salió el mensaje actual que es el que grabamos el disco. Y que ya por título, Mensaje Subliminal. Oye, pero ¿de qué año estamos hablando donde se empezaron a conocer? Ustedes acaban ahí en el Tropi Rock y ahora sí se le hicieron por fin formar entre tres una buena banda. Sí, fue más o menos por ahí, por el 95, 96, 97. Había una banda que se llama Caracitadinas. Sí, las Caracitadinas, cómo no, sí. Exactamente, tocábamos también con ellos, alternábamos, o sea, que toda esa bandita, ¿no? Allí en ese bar, en el Tropi Rock. Fue 95, 96, 97, por ahí, que ahí nos conocimos todos con este Raúl de Caracitadinas, con Rudy, con el Cañón, que tenía su banda, la banda El Mephisto, su grupo, no me acuerdo. Pero de ahí salió Mensaje Subliminal, de ahí fue toda una mezcla. E incluso, bueno, Rudy con Mensaje Subliminal, el original que era, tocaban covers, empezaron a moverse para hacer su música, ¿no? O tocaban como rock, no sé, fueron al ska, pero tenían sus proyectos. Empezaban ahí como a hacer probaditas y a ver, a definir el sonido que querían y el sonido que querían para la banda. Exacto, de ahí nos conocimos, pero el lugar cerró, hubo algún problema ahí fuerte, feo, cerró el lugar, pero no seguimos teniendo el contacto y ya por el 2000 formamos Mensaje Subliminal, el actual. Fue cuando ya yo entro con ellos, ellos ya empezaban a armar el Mensaje Subliminal, la mezcla ahí y ya me comentan, oye, ¿sabes qué dónde? Estamos buscando un vocal y… Ah, no, me entré de baterista, me estábamos buscando un baterista y entro de baterista y luego me paso a las voces, estuvimos un rato así, este, tocando con dos vocales y luego ya el otro muchacho se salió y nos quedamos con la alineación que sacamos el disco. Bueno, está trabajando, ¿recuerdas a los compañeros de aquel entonces quiénes eran para también… Ah, claro que sí, claro que sí. ¿Dale su crédito, ese reconocimiento que es? Pues estaba, bueno, Francis, estaba Rudy, estaba el Greñas, estaba el Burro que era trompetista, el Greñas era el tecladista, estaba el Will que era conguero y el Pichón que en paz descanse era el baterista, falleció en la pandemia ahora. Fuerte abrazo a todos ellos. Sí, sí, sí. Y ahora sí, trabajan esta producción que la tenemos en físico y también está en plataformas digitales. Está en Spotify. ¿Y aquí sí grabas tú? Sí. Ahí está. Sí, ahí grabamos los que acabo de comentar y eso salió en el 2004. 2004. ¿Y cómo es que llegan ustedes a Discos y Cintas Denver? Porque también trabajan con el subsello Escaparate Records. Con Escaparate Records, sí, sí, sí. Pues por este Hugo, por el Pato Alanis, pues ya ves que estaba ahí en Denver. Sí. Entonces, siempre él fue como nuestro manager. Entonces, él nos invitó, bueno, llevó el material a Denver y pues les interesó y nos produjeron ahí con Escaparate Records. ¿Y qué rolas ahí participan ustedes? Bueno, en Los Acoplados. Sí. Eso fue después, hay varias canciones, ya la verdad es que ni me acuerdo. Pero tenemos… No sé, tenemos la estrella que más brilla. Tenemos… ¿Cuál otra tenemos? No me acuerdo. Bueno, ahí están. ¿Nos acuerdan? Por eso es también lo importante de seguir apoyando a la música, de que la gente adquiera este material porque es importante, es importante al final del día. Y hablando de material en físico, ¿qué tienen? ¿Solamente cuentan con esto, con los compilados de Denver? ¿Están trabajando y más cosas? ¿Qué se tiene para ustedes? Sí, ¿qué crees? Bueno, sacamos el material, estuvimos trabajando un buen rato. La verdad es que tocamos con bastantes grupos. Entre ellos estuvo, no sé, tocamos con… en la prepa Fresno, tocamos… bueno, en varios lugares, ¿no? En los buenos tiempos de la prepa Fresno, hombre. Sí, estuvo muy padre y… pero descansamos, o sea, nos separamos un rato, bastantes años… ¿Por qué viene esa pausa? ¿Debido a qué? Pues, como que tuvimos ahí algunas diferencias entre la banda, ¿no? Éramos muy jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos luego. Entonces, tuvimos ahí unas diferencias. ¿Y abandonan a Rudy? Porque por lo que veo, él sí quería seguir con el proyecto, seguir trabajando. ¿O también fue culpa de Rudy? Pues, yo creo que… ¿O todos? Todos, todos. Yo creo que todos, pues cada quien siguió con sus proyectos, cada quien. También pasaron varios años y apenas decidimos juntarnos otra vez. Lamentablemente, bueno, pues ya los demás integrantes como que no… ya tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus vidas hechas, pues ya han pasado varios años. Y Rudy, Francis Alaniz y yo nos decidimos juntar para sacar otro material. Entonces, ahorita tenemos tres canciones que ya próximamente vamos a subir a Spotify. Ya tenemos una que sacamos un Lyric Video y lo subimos a Facebook y a YouTube. En eso andamos porque tenemos poco tiempo que empezamos a hacer otras canciones y la verdad es que han estado buenas. Esperemos, por favor, que antes que termine este 2022, se den la tarea de entrar al estudio, que nos entreguen un disco completo porque también eso es importante. Entrégale algo a la gente que escuchar. Si vienes regresando de una pausa tan larga como la de ustedes, yo creo que es necesario entrar al estudio y decir, estos somos nosotros. Nos fuimos un rato pero regresamos con todo. Es importante y eso te lo va a agradecer mucho la gente. Oye, dime tres canciones de ustedes que la banda sí o sí debe de tener en su playlist. La estrella que más brilla, Pegado a ti y Una noche. Muy bien. Algo que le quieras comentar a la gente antes de que te despidas, por favor. Pues solamente que estén pendientes. Vamos a sacar material nuevo. Está muy bueno. Vamos a intentar tocar en vivo. También es un poco complicado a veces después de tantos años, de una pausa de tantos años, volver a empezar, ¿no? O sea, de hecho… Es un rato para usted volver a pisar las tarimas. Exactamente. Entonces, pues nada más estén pendientes y ojalá que en cuanto salga el material nuevo lo apoyen, pues lo escuchen. La verdad es que vale mucho la pena. Creo que está fresco, creo que está muy bueno. Tiene sus… o sea, tiene sus cosas bonitas, ¿no? Para la gente que no conoce a la banda o tiene esa curiosidad, ¿de qué va su música a ir? ¿De qué va a ir la música? Pues es un corte similar. O sea, es ska. A mi parecer tiene… no es un ska muy común, ¿no? O sea, en mi punto de vista. O sea, tiene algunos tintes, si escuchas el primer disco, tiene algunos tintes ahí medio rockerones, medio escateros, este… no sé, o sea… Bien acompañado de una producción con algo también de metal, imagino, porque son tus… No, no trae metal, pero tiene algunos ritmos poderosos, ¿no? O sea, ese es lo que… pero a fin de cuentas el alma es el ska. O sea, ese es… Entonces, tenemos que escucharlo, por favor, se los pedimos. Y fuerte abrazo también a los compañeros, ¿no? Sí, claro que sí. Que están en sus actividades. Y Rudy, pues por aquí anda. Fuerte abrazo también a Rudy, que está de aquel lado. Viene a checar que todo está saliendo bien. Como líder de la banda tiene que estar la gente, por supuesto, pero quien da la cara ahorita fue… Claro, y queremos invitarlos a que escuchen la canción, se llama Love, 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 Love. Está en YouTube, mensaje subliminal. ¿Redes sociales? Es mensaje subliminal solamente, así nos encuentran en Spotify, en todos lados. ¿Y las tuyas? Las mías. Para quien te quiera seguir, quiera ver lo que haces. Bueno, parislujan, arroba, ahí estoy. Y este… pues es todo. Nada más escuchen el nuevo material. Señores, esto fue el Pulso del Ska a través de Discos y Cientas Denver. Hermano París, qué gusto tener aquí de este lado. Muchas gracias, muchas gracias. Fuerte abrazo a todos. Esperemos que tenga regreso, que pisen las tarimas. Es un reto muy fuerte, pero ¿sabes qué? Lo pueden hacer, lo pueden lograr y yo los quiero ver arriba. Muchas gracias y un saludo a todos los carnales que ven Pulso. Ahí está, señores. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Esto fue el Pulso del Ska a través de Discos y Cientas Denver.